Muy contentos, estamos aquí en La Dorada, muy contentos de compartir con el municipio de La Dorada, con la alcaldía, con el alcalde, el doctor César, el proyecto de Viva la Noche. Este es un proyecto que busca beneficiar el sector de la noche, bares, discotecas, gastrobares y por supuesto artistas de la región y del municipio. Este es un proyecto que se ha venido elaborando, montando, identificando las necesidades del sector porque hay que tener en cuenta que fue uno de los sectores productivos que cerró en la pandemia, fue uno de los primeros que cerró en la pandemia y es el último en reactivarse. Entonces necesitan mucho del apoyo de los gobiernos locales, departamentales y nacionales y es por eso que este proyecto nace en beneficio a ellos. Entonces vamos a estar en La Dorada, en compañía del alcalde, para impactar este sector productivo vamos a llevarles formación, vamos a llevarles acompañamiento, vamos a acompañarlos en todo el tema financiero, vamos a mirar cómo hacer para que estas empresas puedan acceder a recursos de financiación. También vamos a traer un evento muy interesante al municipio, vamos a trabajar con 10 municipios del departamento y vamos a traer un evento muy interesante donde todos van a poderse vincular. Estamos en ese montaje, en esa construcción con el alcalde. Yo creo que va a ser un evento muy interesante, un impacto muy importante con toda la información y con todo lo que el alcalde ha venido construyendo en todo este tiempo en beneficio de su población. Acabamos de tener una reunión súper importante con la alcaldía y a COPI y a la Cámara de Comercio para hacer un evento súper especial finalizando el mes de octubre. Yo sé que vamos a reactivar todo lo que es el sector nocturno, bares, discotecas, restaurantes y también vamos a vincular la parte de los artistas. La idea es que este proyecto es súper importante en asocio de estas tres y la empresa licorera de Caldas también vamos a reactivar parte de la economía del sector nocturno. Yo sé que es importantísimo y más adelante le daríamos otras informaciones. Gracias. 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 Gracias.